y vamos en Fogarate Radio por Power 103.7 FM en Santiago saludamos a toda la gente a través de KB 94.7 y entre en este momento arroba Fogarate Radio nuestras redes sociales para que esté actualizado y vea la foto de la Piri el más hombre de la cabina que orina de pie pero uno que sí ha demostrado que es un mero mero macho está siendo en este momento cuestionado en redes sociales porque una mujer expone a través de las mismas que ha sido chapeada por sujeto o 24. Chapeada. Ahí sí. Por sujeto. Yo no creo eso de mi amigo sujeto. Es mentira. Yo simplemente estoy planteando la información. ¿Dónde era que yo estaba? Que no he visto nada de eso en las redes. Yo sujeto lo creo todo. Lo único que yo he visto lo de la Piri. Ay bueno. Pues entonces ustedes no lo van a ver pero sí vamos a escuchar parte de lo que esta joven. ¿Se crejó? Detalla del chapeo de sujeto. Dale. Cuando se me mandó a distancia y que iba a regresar y cuando él regresara pues iba a estar con miedo. Resulta ser que cuando él llegó a República Dominicana estuvimos un tiempo en contacto e incluso yo le mandaba dinero y me pedía dinero y yo le mandaba. Creo que fueron más de 10 mil euros que yo le mandé. Espérate. Ella dijo que le mandó más de más de 10 mil euros. ¿Cuánto viene siendo eso? 10 mil euros. Yo lo voy a calcular a mí. ¿Qué tú crees de eso? ¿Cómo viene siendo eso? Como 600 mil pesos. Ahora me lo calculo. 10 mil euros. ¿Cómo es el euro? Ve tirando los... ¿Y de dónde ella? Eh... Ella parece que está en España. ¿600? Ah, eso fue como que se conocieron seguros por redes. Sí, 600 mil. 600 mil pesos. Se conocieron por redes y ese tipo de cosas. Sí, eso es lo que ella dice. Que hablaban a distancia, ya vino a la República Dominicana, bla, bla, bla. Yo lo veo excelente. ¿Excelente qué? Excelente. Súper bien lo veo. Si las mujeres usan lo medio, la mayoría, no voy a decir todas, pero no decir todas, casi todas, la mayoría como vitrina, para agarrar y conseguir patrocinadores duros, ya sean políticos, ya sean peloteros, ya sean viajeros, ya sean gente de afuera, y se busca en su cuarto y muchas veces ni le dan nada, lo que lo emocionan, lo que le mandan su fotito y vaina, el sujeto que es una figura y que por lo que hemos visto tiene un batón ahí adelante, él también puede agarrar y hacer lo mismo. ¿Por qué no? Porque hay que tener como, como que vaina con la mujer, así ellas pueden hacerlo, pero los hombres no. Si usted es hombre y usted se siente en la necesidad de chapear una tipa, porque tiene que ser una necesidad, el hombre, el hombre hombre trabaja. Ahora, si usted se siente en la necesidad de chapear una tipa y usted tiene ya sea la influencia, la fama o el calembo para hacerlo, hágalo porque las mujeres hacen lo mismo y no lo piensan dos veces. Matayuvia, tú estás diciendo eso porque tú eres un chapeador. ¿Yo? Porque un hombre con dignidad no chapea. ¿Pero y quién es el chapea de Matayuvia? ¿Eso quiero saber yo? La gordita de él. Pero tú relajas, Ana. ¿Cómo así? No, al contrario. Oye, lo que pasa. Ana, tú tienes condiciones Matayuvia de chapeador porque tú eres famoso, tienes popularidad. Pero Matayuvia es un sexo. Tienes popularidad. Si una tipa me escribe por leeme, me dice, mira, soy de Estados Unidos, qué sé cuánto, y quisiera conocerte cuando vayas al país, está bien, mi amor, le posítame 300 dólares y cuando tú vengas aquí, con eso me voy a 300 dólares y yo te saco. ¿Pero cómo así, Matayuvia? ¿Cuánto que tú crees que me paga Luinia aquí? Yo tengo cuarto, dije, para cada viajera que me escriba, yo saca la escena cuando venga para acá. No, negativo. Este sueldo no me da para eso. Es que si usted tiene cotorra para una mujer, usted tiene que tener bolsillo para la mujer. Claro. Porque usted tiene que, cada hombre tiene que buscarse a la mujer, depende de acuerdo a su bolsillo. Hay muchas mujeres que se merecen el cielo y la tierra, lamentablemente, uno no puede dárselo a todas. Uno selecciona alguna con la que uno puede dar el cielo y la tierra y a las otras, uno le da tanto a cotorra, pero coño, Ana, sería ilógico pensar que una tipa que vive allá, que tiene su funda, su cuarto, y te está diciendo que quiere conocerte. Vamos a ponerlo al revés del caso. Es un tipo, Amelia, tiene su cuarto, su feria, vive afuera, y te dice, ay, quiero conocerte cuando vaya para allá. Es que yo entiendo también que el culpable no es el que se deja, el que chapea, sino el que se deja chapear. Porque, por ejemplo, usted como mujer, usted se deja chapear si usted quiere, es igual que un hombre. Exacto. Al final de cuenta, uno sabe, uno se da cuenta, y el hombre también se sabe cuando, el hombre sabe cuando la mujer lo está chapeando. Lo que pasa es que hace, el que no sabe, porque le gusta. Sí, Amelia, pero también hay que entender que quizás hay que ver qué cuento él le dio para que ella le diera ese dinero. O con problemas en peintón. Y quizás él a Mario no entregó cuando ella vino. No, él siempre entrega, él es muy de ahí. ¿Tú sabes qué sucede? ¿Qué sucede, Piri? Él le dio durísimo. Sucede que no todas las mujeres, ni todos los hombres, se ven súper bien, tú me entiendes. Hay hombres que se ven muy bien, y tú eres un poquito viejita, o te sientes incómoda con tu cuerpo, y te sube ese chico y tú tienes que pagar por tu espacio. Es verdad. Claro. Es lo que tú dices que yo me vi ahorita. Es verdad. Es verdad. Y él va por tu espacio. Por tu espacio, mi amor. Tienes que soltar. O sea, tú pagarías por sujeto. Mira, él tiene una cosa conmigo, yo no puedo hablar. Pero yo no, ni muerta. Ni muerta, ni volviendo a nacer, ni muerta. Y yo no sé los que tienen sujetos que les gustan las mujeres. No, no, no. Él la pone loca. Pero tú lo viste. No, en un tronco. El tronco que anda en el aire. No, mi amor, una más tiza. Sí. Sí, 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 sí. Ahora. Pero que ella, que ella, que ella realmente alega. Que ella parece que quería un poquito más del negro. Ella quería un poquito más y por eso lo tiró al medio. Porque al final de cuentas, si tú le diste su cuarto y tú viniste, y él tuvo contigo, te hizo tu corito, al final de cuentas, él no te chapeó. No. Ese lo ganó. Exacto. Ahora, la pregunta del milenio. Entonces, ¿el hombre tiene el mismo derecho que la mujer a chapear? Claro que sí. No. 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 ¿Por qué si mata lluvia? Vuelvo y digo, Juan Esteban es un tipo que se ve muy bien. Figura en lo medio. Está fuerte, está roca. Es un sex symbol. Le llama a las mujeres. Una tipa que está trabajando 14 horas allá en Estados Unidos, manejando un camión, sudado el día entero, y quiere venir a darse ese gusto de hombre. Y puede hacerlo gastando 400, 500 dólares para ver a Juan Esteban, para salir con él una noche de pasión, a conocerse. Ni siquiera porque vayas a Juan Esteban a entregar, para conocerse. Juan Esteban tiene derecho, porque, mira. Ay. No tiene derecho Juan Esteban también a disfrutar de los beneficios económicos que le pueden formar la mujer. Que sale con la frecurechura que tú tienes arriba. Porque él lo tiene ella. Ahora, el dinero que ella tiene puede hacer que él se ponga para ella. Coño. Pero hay que admitirle, todas las mujeres no han chapeado, a la mayoría. Ay. Cuando uno se enamora. Te ha chapeado. Ah, no, Ana, tiene esa historia. No, es como tú también. Sí. Yo entregar. Todo. Es que todo el que te enamorado y tiene un tigre. No, todo el que te enamorado y tiene un tigre con problemas, si tiene que meterle la mano se la meta. Es verdad. Porque yo me acuerdo. Espérate, espérate. Yo me acuerdo cuando, eh, yo tenía. Ay, Dios mío. Yo estaba con el viejo. Caja de Pandora. Que me lo quitaron de ahí, mi amor, de ese cargo que me daba más cuarto que el diablo. Y yo dije, coño, la vaina está apretada. Y yo, de verdad, le dije a él, no, mira, ya lo que tú me das, no hay, ya tenemos una relación, cubre lo básico, lo gasto normal. Yo soy una mujer que trabajo. Y yo recuerdo que él, cuando iba a poner un negocio, yo le dije a él, si necesitas de mi ayuda, tú me dejas saber. Ay, qué linda. Claro. Yo se lo dije porque ese hombre me dio muchos cuartos cuando estaba ahí, muchos sobres con cuartos que me dio. Entonces, yo soy el tipo de mujer que cuando yo estoy con un hombre, yo saco para cuando lleguen esos momentos difíciles, yo aguanto. Yo soy igual. Eso no es nada. ¿A ti te han chapeado? ¿Qué es lo más que tú ha dado? Pero como bebé feo, es que la mujer salga a hablar, como esa muchacha, porque es una falta de respeto, que ella diga lo que ella dio. Ella debería darle vergonza. Ella está peleando por su tiempo, mi amor. Ahora, yo te pregunta. Ella es lo que está ridículo en el medio. Estoy con Piri, ¿cuánto es lo más que tú ha dado y chapeo, que te han chapeado? Que tú ha dado así, así. Sí. No, mi amor, porque lo mío es básico. ¿Qué es lo básico? Que Ana paga iniciales de guagua, yo lo que he pagado, yo lo que he pagado, mi amor, es taxi y recarga. Tú sabes para qué. No, porque todo, todo el que da es como está su bolsillo. Exacto. Si tú tuvieras más, tú quizá dieras más. No, pero yo no me veo así de que dándole dedica a los garrones, porque yo me veo muy bien. Es que eso no tiene que ver con tu físico. Una mujer que dijo los otros días aquí, porque es que ella tiene que coordinar la mentira. Sí, es verdad. Que ella vendió una licuadora a Oster de la casa de su mamá. No, pero eso no es otra vida, mi amor. Para pagarle unos chaneles. Y que ella tenía un precio. Eso no es otra vida. Señores, yo soy totalmente honesta. Yo cuando estoy conociendo un chico, yo saco lo que más yo pueda. Porque el hombre, tú le sacas al principio, en la etapa del enamoramiento. Hay que tú tienes que ser perra y saber sacar. Cuando lleguen los momentos, porque ya cuando tú tienes una relación, y llega el momento de a usted que le toca, amore, estar en esos momentos difíciles. Entonces, usted tiene un soporte, usted inteligentemente, usted saca lo que vaya a sacar, llega el momento, no hay problema, uno aguanta su baja. Es una cosa distinta a tu mantener a un hombre. Escuchen la palabra. Usted tiene, ser un soporte en una baja de un hombre es una cosa. Usted mantenerlo, son cosas diferentes. No me la confundan, mamita. Son temas diferentes. Una cosa no tiene que ver con la otra. Mi amor, pero que si tú tienes para mantener y el hombre te gutita mal, manténgalo, porque cada quien hace con su vida el peor de su gana. ¡Qué perra! ¡Hola! ¡Un aplauso para la Carolina! ¡Qué perra! Yo no he mantenido a ningún hombre, pero en el momento que me toque, lo hago. Ana, es diferente. Si es como una pareja tuya que duró cinco o cuatro años y ustedes vieron las altas y las bajas, ahí tú lo ayudas. Pero no, que tú me vas con estén tres días y yo tengo que estar dándote cuarto. ¡Tú eres loca! ¡Claro! ¡No! Entonces, ¿tú no estás de acuerdo que el hombre chapea? ¡No! ¡No! El hombre no está para chapear. Entonces, ¿tú no chapeas? ¿A quién? A tus tígueres. Bueno, que yo soy semi pájaro. Es una niña. Es una niña, muchacha. La pide como un experimento. La pide un experimento. El hombre, el hombre... ¿Ya lo que hay enganche? El hombre, more. El hombre no nació para chapear. El hombre nació para ser chapeable. Vale, usted tiene que dejarse chapear de las mujeres. El hombre es proveedor. Proveedor el hombre. Señor, eso no es así. El hombre no está para chapear a ninguna mujer. La mujer sí nació para chapear al hombre. Y punto. Es más, mentira esa vaina. El hombre también puede chapear. Si Dios le dio a usted cuerpo y le dio alegría, le dio cintureo y le dio poderío, cobre por pulgada. El diacho. Yo fuera sujeto y cobrara por pulgada. A mil dólares la pulgada. ¿Qué? Ay. Yo de verdad te lo juro. Ah, pues por eso él cobró diez mil, porque él tiene diez pulgadas. Y una cosa. ¿Qué pasó? ¿Cuántas pulgadas? Que ella va a cobrar por... Le tengo miedo. Mira. Ella va a cobrar por ñame ahí. Le tengo miedo. Ella me está... Le tengo miedo. Atención. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Cobre por pulgada. Por pulgada no, porque ahí no cobro mucho. No. Diablo, matayuda. Matayudia. Matayudia. Vamos yo a matayudia. Matayudia. Déjame suave. Si te pagamos mil dólares por pulgada, ¿cuánto tú cobras? Yo gano más que él. Seis mil dólares. Seis mil dólares. Ay, por último. Retírate. Tú más eso que yo gano más que él. ¿Cuánto tú ganas? Oh, yo estoy pasando los cuatro mil dólares. Cuatro mil. Él gana seis mil dólares. Seis mil dólares. Mil dólares por pulgada. ¿Cuánto tú ganarías? Bueno, yo me paro en los ocho. 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 Pero bien. Espíritu, solo que una pulgada. Claro, una pulgada. Mi amor. Pero manca, espera. Te estoy diciendo que tú un color de leche. Yo no soy de ese color, mi amor. Déjame ver. Yo no soy de ese color. O sea, lo que tú estás diciendo. Sí, es verdad. Y lo tienes flaco. ¡Ay! Suéltame. Yo no soy de ese color. Entonces, tú ganarás ocho mil dólares. Ocho mil dólares. Ocho mil dólares. Claro. Y me dimos Mata Lluvia, si tú quieres ahora mismo. Yo me vendo bajito para que me carguen, pero en verdad. Mata Lluvia, sí. Pero, Ana, ¿tú me lo has visto? ¿Y por qué tú siempre te olvidas esa vaina? Ana siempre se le olvida que ella me lo ha visto. Ay, Dios mío. Es que no me quedé con eso grabado. Con el único que me quedé grabado fue con el de Juan Esteban. Ay, eso no te va a tener un pedazo. Es turno de que suene tu voz. Llama y comparte tu opinión. 809-338-1037. La línea que pica. Fugarate Radio. ¿Tiene el hombre el mismo derecho que la mujer a chapear? Hello. Hello. Adelante. Claro que sí, pero aparte de eso, yo creo que tú entendiste mal, Juan Esteban. Ella lo conoció allá, él estando de gira. Sí. Lo que pasa es que después él vino para acá y quedaron en eso. Pero ahora ya no vino aquí. Sí, fue él que fue allá. Ah, pero bien. Entonces, él le dio su cariño allá. ¿Y ella? ¿De qué se queja? Ella quería estar con un artista. Pague su precio. Exacto. Fugarate buenas. No te preocupes. Buenas tardes, equipo. Ey, que lo que. Dale. Tranquilo. Primero a ver que me comunico y lo estoy escuchando desde que salieron al aire. Ay, gracias. Ana Carolina, te amo. Amelia. Ay, qué bello. Me encantas. Ay, qué bello. Gracias. De la Piri, mi hija es fanática. Ah. Un saludo para tu hija, mi amor. El derecho de los hombres a chapear. Eh, sí. Claro. ¿Por qué no? Oh, cógelo ahí. Señora, yo te voy a decirle a ustedes. Eh, la Piri cuando me escucha, ella pone el oído del micrófono. Piri, ¿por qué tú de esto sabes? Yo me fijaba. Yo soy loca. Ay, la Piri. ¡Gárate buenas! Dale. Buenas tardes, equipo. Yo creo que se escucha mucho aquí. Buenas tardes, mi amor. Buenas tardes, mi amor. Dale, mi amor. More, besos, mi amor. Besos para ti, mi amor. Sotebello, cuéntanos. Cumpliste, brillaste por tu ausencia. Ah, para que tú veas. ¿Y si te falta? Bueno, yo le digo a esta chica española, alemana, no sé de dónde es, pero sé que es de la Unión Europea, que si ella se dejó chatear, sorry por ella, linda. Claro. A ella no le pusieron una pitola. Y se ve muy feo. ¡Fogárate buenas! Buenas, Juan Esteban. Cuéntame, mi vida. Ay, hola. Juan Esteban, sí, yo te cuento. Pero no me corto. No, no te voy a cortar. Baja el retorno. Baja el radio un poco. Es internacional. Ok. Es que yo estoy viajando, estoy manejando. Ok. Oye, Juan Esteban, yo amo a Amelia. Y yo comencé a seguirte aquí por Amelia, porque tú siempre eras tan educado, tan caballero con ella. Amelia, yo te amo, tú lo sabes, ¿verdad? Gracias, mi reina, qué linda. Sí, tú sabes, yo me fui de viaje para allá y dejé de escucharlo. Y cuando yo volví de viaje, Juan Esteban, que yo tenía en esa silla que no estabas ahí mismo, una cosa que yo estaba tratando de digerirlo por Amelia. Qué bello. Cuando yo vi que el cartero no estaba ahí. Oye, el cartero. Ay, tú. Yo llamé a mi familia entera. Ay, qué bello. Tienen que seguir, Juan Esteban. Todo el mundo, mi familia entera, ya te sigue a ti. Ay, qué bello. Ay, qué bello. Oye, pero síguenos a todos, porque todos amamos a Amelia. Ah, bueno, ¿y qué? No, Ana Carolina, Ana Carolina, yo te estoy queriendo. Ay, qué linda, gracias. Gracias, mi amor. Ay, qué bella. Gracias. ¿De dónde tú nos llamas? Ah, de New Jersey, García. Desde New Jersey, wow. Muy bien, todos los seguidores de Amelia, síganme que me faltan 20 mil seguidores para llegar al 4.4, por favor. Ay, Dios mío. Qué maldito relato. Jógaras de buenas. Ahora no deja que Juan Esteban tengan su momento. Yo estoy, hola. Dale, mi amor. Hola. Yo estoy totalmente de acuerdo con Amelia. El hombre es un proveedor de la mujer. Claro. Yo tengo mi pareja, mi sueldo, y eso no sé guardarlo. Si no, yo me quedo sola mejor. Claro, claro que sí. Ahí es un abuso. Sí, mire, yo trabajo, soy abogada, pero no. Proveedor, proveedor. Sí. Señores, el sujeto publicó en una de sus historias lo siguiente. ¿Cuál es el show por 10 mil euros, viejo? Dime, y mi... No cuenta Toño Rosario. Y tus jodederas, Toño Rosario. ¿Todo de acuerdo contigo, sujeto? Estoy de acuerdo, claro. Conchole. Además, esas cosas... Sujeto, yo tenemos un tema, pero yo estoy de acuerdo también contigo. Es que tú no me puedes decir a mí que tú, esa vieja, que son fanática de Chayán, fanática feo de Chayán, si tienen 500 dólares y que no están haciendo nada con eso, y saben que lo pueden ver, conocerlo, tocarlo, sentirlo, con esos 500 dólares, ¿y que no lo van a dar? Claro que sí. Pero tú no te acuerdas que hay una tipa que pagó 60 mil dólares por un besito de Ricky Martin. Te imagínate por el mañe del sujeto, que fueron 10 mil euritos. No, no, y la virguliña del sujeto es una virguliña famosa. Me voy más lejos, poco pagó ella. Sí. Poco dinero pagó ella. Ella debió haber pagado aunque sea sus 30 mil, 40 mil dólares. Mira, estamos en una etapa que las mujeres viejitas ya, como en esos cuadros, tienen como un fuego, como que le pica eso ahí abajo. ¿Tú me entiendes? Y seguro se encuentran con ese dinerito y dicen, coño, déjame pasar solo el sujeto. Déjame verla a ti, para ver si fue un favor. Chequea a la vez. Le va a tirar, me está yo. Vamos a ver. Bueno, darte buenas. Ay, Dios mío. Salud, buenas. Primera vez que me comunico. Ey, bienvenido. Cuéntanos. Y caí atrás de la media, pues. Ay, qué lindo. Me encanta tu capacidad. Gracias, mi amor. Sí, lucharon tanto por igualdad. ¿Por qué se quejan ahora? ¿Usted chapé? Es verdad lo que le dice. La mujer ha luchado tanto por igualdad, igualdad también en chapeo. Sí, pero espérate. Pero no ahí. Ah, pero entonces privilegio, ¿ustedes quieren? No, no, claro que no. Es lo que pasa, Amelia, que tú no eras una mujer chapeable. No, no, es que yo, es que yo, es todo lo código. Es el problema contigo, ¿no? Que yo no dije para chapear. Que yo no me inventé. Yo hasta a mi mamá la enfermé. Diablo, Amelia, no. Eso no es lo primero, el recurso. Eso es lo primero, el recurso. La tía y la mamá. Y todo el mundo mata a la abuela. Venga, ¿cuál es el familiar que tú me enfermabas? A mami. Ay, mamá, que hay que entregar el dinero más rápido. ¿Cómo hizo esa mamá? ¿Tú llegaste a llorar? ¿A fingir un llanto? No, pero llegué a fingir a mi rostro. Llegué a ponerme nostálgica. No, yo quisiera verte, yo quisiera verte. Llegué a fingir mi timbre de voz. ¿En serio? Sí, claro. Señores, atención, vamos a hacer un microteatro de Fogarate. Porque son todas actrices aquí. Oye, ¿tú sabes que yo nunca he podido contarle un problema a un hombre? Dice, ¿para qué me dé dinero? Con chulo. ¿Por qué que los hombres? Yo me he dado cuenta porque yo siempre me relaciono con hombres. Cuando tú le hablas de problemas, se van. Y te dan menos, menos rápido. Pero si tú le pides para una cartera, un zapato más rápido te lo dan. ¿Así que tú sacas? No, si yo quiero una cartera, digo, me pasé por el botón, me gustó esa cartera. Ay, ¿verdad? ¿Cuánto de tanto ya? Es mejor así. Amelia, eso funciona más. Porque cuando funciona más, te lo digo, pero yo tengo muchos amigos y escucho las historias. Claro. Y yo, si yo quiero una cartera, voy a lo real, quiero una cartera. Pero si tú vienes con un cuento de una enfermedad, quedé de la casa y dices, no, pues una racabaca que yo estoy. Te lo juro. Si a mí me llama una diva llorando y diciéndome, dije, mi mamá te puso mal. No, pero, pero, señores, hay que decir que hay todo tipo de mujer. Claro. No somos nosotras. No, y hay nivel de chapeo. Pero hay mujeres que no tienen para pagar su renta. Pero que pida por otra hora. Poco. Y por ahí que tiran. Pero que si lo disimula, uno se lo da más fácil. Yo te entiendo. Exactamente. Si me llamen y me dicen. Miren, hermano, si usted quiere majar conmigo y usted va a mi casa a majar conmigo y se acuerda en la cama mía, con el aire mío, con el abanico mío, pague. Así que, por favor, si usted quiere majar conmigo. Así que, si usted quiere majar conmigo.